Si necesitas rebajar medidas de manera rápida y sin dolor, la tecnología te puede ayudar. En nuestro espacio de hoy, la doctora Judith Marín, médico estético y anti-envejecimiento, nos hablará sobre el lipolaser, una herramienta con la que puede reducir su talla en pocas sesiones. El lipolaser está dirigido a personas que tengan sobrepeso y que tengan grasa localizada, lo que es conocido como lipodistrofia. El equipo posee 14 placas o almohadillas que emiten láser diodo. Es una forma muy cómoda, va de colocación en el sitio exacto donde queremos hacer la disminución de las medidas o donde queremos remover la grasa. Se coloca durante unos 40 a 45 minutos y el paciente no va a sentir absolutamente ningún dolor, ninguna molestia. Lo único que va a hacer es una emisión de luz y el paciente va a tener unos lentes que no le va a molestar. Como el láser diodo actúa directamente sobre las primeras capas grasas, las medidas van a ser pocas. Puede estar entre 2 a 4 centímetros por cada una de estas sesiones. Con los pacientes que tenemos que tener cuidado para realizar este tipo de procedimientos son pacientes que estén presentando dislipidemias, que no es otra cosa que alteraciones en sus niveles de bien sea de triglicéridos como colesterol.